Cuando nadie está cerca Y la noche lo apaga todo Una brisa me lleva a ti En silencio te veo dormir Me pregunto qué soñarás, qué sentirás Y quisiera besarte Y decirte que aún te amo Pero nada es igual ayer Qué difícil es volverte a ver De qué sirve pedir perdón Si no hay razón Ese es mi dolor Que me ahoga si tú no estás Y me obliga a llorar así Que es mejor que olvidar Oh, no, no, no te quiero olvidar Oh, no, no, no te quiero dejar Oh, no, no, y por eso te canto amor Que es mejor que olvidar Tú me pides que no hable así Son palabras que te lastiman Que prefieres no recordar Con el tiempo todo va a pasar Que me calles y te amé en verdad Callar es amar Aunque duela más Aunque queme la soledad Aunque viva muriéndome Es mejor que olvidar Oh, no, no, no te quiero olvidar Oh, no, no, no te quiero dejar Oh, no, 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 y lo mismo me da morir Que empezar de olvidar Oh, no, no, no te quiero dejar Oh, no, no, no te quiero olvidar Oh, no, 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 y por eso te canto amor Que es mejor no te olvidar Oh, no, no Camino por tu calle pensando Cuando escondida te asomabas a tu ventana Solo una silueta saludando veía Más seguro estaba que en mí sonreías No lo supiste, pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Te imaginaba, creyendo en mis cartas, te soñaba Pensando en mí Así era feliz Si era feliz A un paso por tu casa Y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó A un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza Imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar No lo supiste Pero muchas noches Pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Te imaginaba Creyendo en mis cartas, te soñaba Pensando en mí Así era feliz Si era feliz Si era feliz A un paso por tu casa Y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó A un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza Imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar De ti no me puedo olvidar A un paso por tu casa Y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó A un sueño con tu vida Y consumo poco a poco mi esperanza Imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar Seguro que voy a gritar De ti no me quiero olvidar De ti no me quiero olvidar Otra vez ayer Volví a pensar en ti Soy torpe, soy cobarde Si no estás aquí Otra vez ayer Volví a pensar en ti No soy capaz De acostumbrarme De acostumbrarme Es tu voz Son tus besos Que recorren mi cuerpo Mientras duermo Es tu piel Es tu piel Y la mía Que se mueren No es fácil No es fácil para mí Me hace falta Me hace falta el tuyo Para poder seguir Sentir Sentirte lejos No es fácil para mí Sentirte lejos No es fácil para mí Sentirte lejos No es fácil para mí No es fácil para mí Sentirte lejos Sentirte lejos No es fácil para mí Sentirte lejos No es fácil para mí Sentirte lejos Sentirte lejos No es fácil para mí No es fácil para mí No es fácil para ti No es fácil para mí No... No es fácil para mí No puedo consolarme Este gran silencio Te llevó Lejos de mi sueño Vivo buscando en la soledad Tus besos y tu voz Y solo encuentro huellas Que me están quemando todo el tiempo Esperaré la noche Buscaré en el cielo que una estrella Te traiga a mí Será el temor de nunca verte más Será el dolor De no poderte amarlo En mi ventana te esperaré Mirando algún recuerdo Si cierro los ojos Vienes Y me das un beso Sin decirme ¿Dónde estás? Esperaré la noche Buscaré en el cielo Que una estrella Que una estrella Te traiga a mí Será el temor Será el temor De nunca verte más Será el dolor De no poderte amar No poderte amar No se creerá No se creerá Tal vez un mal sueño Que acaba al despertar Una estrella Será que me llorar Será el temor Será el temor De nunca verte más Será el dolor De no poderte amar Será que hoy Me quema la ventana Será mejor Callar un sol No poderte amar No poderte amar No poderte amar Agarrados de la mano Caminábamos por la ciudad Nos creíamos de todo Hasta de la soledad Construíamos castillos A la orilla de la playa Solo éramos dos niños Con el balde y con la pala Hoy me encuentro aquí cantando Como un lápiz y un papel Recordando a viejos años Como el viejo a su niñez Ya no me río de la soledad Sírveme un trago para no llorar Ya no me río de la soledad Sírveme un trago para no llorar Me parece estarlos viendo A los chicos de mi calle Mis amigos de la infancia Inocencia renovable Y mis viejos trabajando En la huerta de la vida Esos días ya no vuelven Es cosecha que se pierde Hoy me encuentro aquí cantando Con un lápiz y un papel Con un lápiz y un papel Recordando a viejos años Como el viejo a su niñez Ya no me río de la soledad Sírveme un trago para no llorar Ya no me río de la soledad Sírveme un trago para no llorar Ya no me río de la soledad Sírveme un trago para no llorar Ya no me río de la soledad Hoy es mi amiga y me consolará Ya no me río de la soledad Ya no me río de la soledad Nuestro amor es casi de papel Donde tú eres el color Y yo siempre tu pincel Tú te guardas toda para mí Me sorprende algo que hay en ti Cuando entregas tu ternura Si me dieras Anhelo verte otra vez Quiero amarte Y sin temor Decirte hoy Que si me olvidas sin querer Creo que podría enloquecer Si me olvidaras una vez Veo mi vida desvanecer Si me olvidaras sin querer Te ocupo día enloquecer Te ocupo día enloquecer Me enamoras cada instante No es que quiera yo exagerar Tú adivinas todo sin pensar Eso me gusta de ti Y eso me gusta de ti Decirte hoy Decirte hoy Enloquecer Si me olvidaras una vez Si me olvidaras una vez Acércate un poco más Acércate un poco más Por sentirte así Por ti o por alguna otra mujer Por ti o por alguna otra mujer Perdóname Perdóname Que te deseas Si quieres que me diluye tus labios Con tus sonrisas Con tus sonrisas Con tus sonrisas sedúceme Es un poco extraño No sé Pero mi vida así lo es Tantos años con ella Ya ves Me da miedo Que termine Por ti o por alguna otra mujer Aún así te quiero amar Solo una vez Y tan solo una vez Tantos años con ella Ya ves Y aún así quiero Derramar Es el deseo Que guardaba De una mujer Aún así te quiero amar Aún así te quiero amar Solo una vez Aún así te quiero amar Solo una vez Y aún así te quiero amar Y aún así te quiero amar Puede ser que tu mañana quieras Volver a este rincón Volver a este rincón Donde tú y yo Una y mil noches Pusimos al amor Un broche de pasión Y por eso y porque aún te quiero Y tal vez no tengas Y tal vez no tengas Más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces Antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces Yo esperarte Y tal vez no te quiero Será mejor que no lo intentes comprobar Y por eso y porque aún te quiero Y este amor no es ningún juego Vuelve atrás Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces es más de lo que me ofreces Piensa si lo que mereces es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que des el salto, jurame que has de pensarlo Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que des el salto, jurame que has de pensarlo Gracias Quisiera cantarles tres canciones que escribí entre 1983 y 1987 Que gracias al apoyo de todos ustedes se convirtieron en éxitos Seguramente muchos no saben que esas canciones eran mías Y digo eran mías porque sé que ahora son de ustedes Hoy he venido para hablar de los dos Sí, fue mi culpa, no lo sé, solo escúchame esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás Calma por favor tus temores ¿Por qué exigirnos más si es tan fácil dar? Está en tus manos y en las mismas Que lo nuestro muera o viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Y mírame a los ojos Y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí Ni tampoco para ti Ves, es posible comenzar y arrancar esta página Que está de más, que no es el final De nuestras vidas De nuestras vidas, nuestros sueños Que se vuelan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Mírame a los ojos Y bésame como antes Por fin, mi amor Te tengo aquí Te tengo aquí Te tengo aquí Enfrenté Y no dejes que el recuerdo Ya lo sé Lo veo por encima Que el miedo te domina Por ser la primera vez Por eso mírate Que ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Por primera vez Déjame abrazarte Poder decirte al oído Que te amo Que te amo Como nunca antes sabré Como nunca volveré a amar O nunca volveré a amar U ru 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 U ru 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 Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se empodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Y que declaro por este beso Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que me entrega todo sin pedirme nada Solo que la ve La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Y tú bien sabes que no fui yo Solo eres tú Solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ve La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Solo con un beso Voy a otro mundo en las noches Cerca al ocho de un volcán Y me persigue una luna Hasta impedirme respirar Luego me arranca del cuerpo Y me deja por ahí Hablando con el silencio que Me hace el amor por ti Solo invítame a sobrevivir Que soy de tierra mortal Jugando estoy con mi soledad Me haces delirar Encuentro en tu luz Sobrenatural Me olvido Me olvido Quién soy Quién soy Una de roja me miran Como en trance habitual Y mi secreto me aturdé Cual silencio Cual silbido Cual silbido terrenal Solo invítame a sobrevivir Que soy de tierra mortal Jugando estoy con mi soledad Jugando estoy con mi soledad Me haces delirar Encuentro en tu luz Sobrenatural Me olvido Quién soy Jugando estoy con mi soledad Me haces delirar Me haces delirar Me haces delirar Que soy de tierra mortal, jugando estoy con mi soledad Me haces delirar, envuelto en tu luz sobrenatural Te olvido quien soy, jugando estoy con mi soledad Me haces delirar Bésame, que me voy Una y otra vez, siento el alma, sentada en un rincón Atrapada en cuatro esquinas, dibujando tu canción de amor Y puedo imaginar, que desnudo tu espalda Y de nuevo desolvido, el espacio entre el aire y tu piel Por favor, quédate Y habita esta ausencia abierta Por favor, quédate Y limpia esta soledad Que tanto se parece a ti Una y otra vez, se derriten mis ojos Y una lágrima en mi mano, se seca sin dejar de hablar Una y otra vez, confundo mi cuerpo con el tuyo Y comienzo a ser eterno Con tu nombre perdido entre mis labios Por favor, quédate Y habita esta ausencia abierta Por favor, quédate Y limpia esta soledad Que tanto me recuerda a ti Cuando vuelvas, sé que encontrarás Una sombra nada más Por favor, quédate Por favor, quédate Y habita esta ausencia abierta Por favor, quédate Quédate Y limpia esta soledad Y limpia esta soledad Que tanto se parece a ti Me siento solo Sin ti me siento solo Quédate conmigo Despierto a madrugada Y estás junto a mí Entra luz por la ventana Que dibuja tu perfil Y me acerco a darte un beso Sin interrumpir Porque todo está en silencio Ha dejado de existir Acaricio suavemente Tu pelo Tu pelo Que se mueve solo un poco Por el viento Me doy cuenta que lo imposible Es no amarte Ni siquiera puedo hacerlo Por un instante Tu sonrisa, tu mirada Cada gesto Cuando lloras Cuando amas Todos tus besos Es amor Todo lo que llevas dentro Y deseo que me tengas Aunque sea todo el tiempo preso En tu amor En tu amor No me importa lo que digan Si estoy loco Por amarte así Me encanta cuando juegas Con mis manos Simulando que me amas Con tus labios Me doy cuenta que imposible No puedes no amarte Ni siquiera puedo hacerlo Por un instante Tu sonrisa, tu mirada Cada gesto Cuando lloras Cuando amas Todos tus besos Es amor Todo lo que llevas dentro Y deseo Y deseo que me tengas Aunque sea todo el tiempo preso En tu amor No me importa lo que digan Si estoy loco Por amarte así No me importa lo que digan Si estoy loco Por amarte así Yo no puedo negar Que estoy loco por ti Ni fingir Más No puedo No quiero Seguir Con este Secreto Hoy Hoy espero que pierda Contigo el control Y te abrace Muy fuerte a mí Hazme sentir Solo tuyo Todo tuyo Que estante junto a ti Puedo llorar Seguir Sin importarme Solo tuyo Y yo Estando junto a ti Puedo soñar Seguir Hasta la madrugada Eterna Para mi No hacen falta Palamas Para hablar Con tu mirada Puedo saber Que vas a hacer De mi vida Tu vida Estando junto a ti Estando junto a ti Puedo llorar Reír Sin importarme Nada Solo tuyo Estando junto a ti Puedo soñar Seguir Hasta la madrugada Eterna Para mi Puedo soñar Para mi Oh Oh Música Estando junto a ti, puedo llorar, reír, sin importarme nada, solo tú y yo Estando junto a ti, puedo soñar, seguir, hasta la madrugada eterna para mí Eterna para mí Música Entre tantas hazañas no me quedan ganas de creer que lo puedo imitar Si tan solo me atreviera a decirte, déjenale we Rezando historia que aprendí de memoria, puse la frontera Sembrando banderas pero nunca supuso el final De terminar decorando una plaza, un altar, si solo quisieran oírme Déjenale we Déjenale we Déjenale we Déjenale we Déjenale we Fusilándose la gloria de una vida notoria Lo limpian, estiran, encogen y alizan Moldeándolo un poco al azar O según conveniencias de tal cual Ya no saben que más inventar Déjenale we Déjenale we Déjenale we Si no quieren que se vuelva a morir Si no quieren que se vuelva a morir Dejenale we El que cae o tu boca y su silencio sobra Por lo cual es mejor a mi ti En este siglo y medio nadie dio remedio Para un poco la culpa exhibe En tu retrato, una cama, un enfermo, un reloj Delira mirando hacia mí Esperando una suerte que es como la muerte De salir olvidado de aquí Déjenale we Déjenale we Déjenale we Déjenale we Si De veras se quieren lucir Déjenale we Déjenale we Déjenale we Déjenale we Déjenale we Quiero, quiero que se vuelva a morir Déjenale we Déjenale we Déjenale we Déjenale we El viernes por la noche la calle su derroche Buscaba a donde ir La vio muy maquillada, un poco alborotada, buscaba a donde ir Le dijo sube al carro y enciéndeme un cigarro, di como te llamas Contesto Cristina Cristina Hablaron sin descanso y le invitó unos tragos, nos vamos, di ok Le acompañó a su casa y él quedó en llamarla para así verla otra vez Él quiso darle un beso, ella dijo tengo precios, Cristina no soy de esos, créeme Cristina 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 Oh créeme Cristina Cristina Coro Cristina vida y ned воз ви Rod Morada estaba de él Pues un viernes se casaron y ante Dios juraron Con vino y con pastel Ella quiso darle un beso, él dijo Vaya precio, que caro me ha salido, créeme Cristina 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 Oh, créeme, Cristina 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 Oh, créeme, Cristina Cristina Cristina, 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 Cristina Oh, me amo, Cristina He escuchado a la gente decir que todo se ve muy mal, que si no se hace algo se va a complicar, la copa se está llenando y nadie quiere ceder, el tiempo se está acabando y mi dinero también, he escuchado a la gente decir que nos podemos salvar, que han sido solo rumores, que todo se va a acabar, que solo están esperando un poco más, que solo para empezar, rasga el cielo, para soñar, rasga el cielo, para rezar, rasga el cielo, para escapar He escuchado a la gente decir que ya no existe el amor, que solo queda el odio en cada corazón Sabemos que eso no es cierto, no es verdad, sabemos que eso no es cierto, no es verdad Rasga el cielo, para empezar, rasga el cielo, para soñar, rasga el cielo, para rezar, orar, rasga el cielo, para escapar Rasga el cielo, para soñar, 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 rasga el Y al cielo, para escapar, para soñar, para rezar, para empezar, para soñar, para besar, para empezar Y al cielo, y al cielo Las paredes de mi cuarto, te repiten todo el tiempo Como sombra me sigues, devorándome en silencio Si rompo la ventana, te encuentro en cada piso Y en el aire te amo, en el aire Tú, se llama Tú, mi soledad En la calle a medianoche, me derrito con la luna Cada paso es un beso, que me acerca la locura Si un teléfono me llama, me desangro en la bocina Y en la labia te amo, en la rabia Tú, se llama Tú, tu soledad Entre cantos cálidos, escucho tu voz Entre sombras frágiles, sé que te hallaré Tu voz no se me prende más Secando mi piel Infinitamente cerca Y ajena a la vez En el rito de tus ojos, cada lágrima es ajena Todo sueño está preso, en tu canto de sirena Y me oculto en la montaña, sumergiéndome en el limbo Y en la tierra te amo, en la tierra Tú, se llama Tú, mi soledad Entre cantos cálidos, escucho tu voz Entre sombras frágiles, sé que te hallaré No me voy, no me voy Con el rito de tus ojos, en mi frente vas Secando mi piel Infinitamente cerca Y ajena a la vez No puedo tocarte más No puedo tocarte más No quiero encontrarte más No quiero encontrarte más En mi soledad Entre cantos cálidos, escucho tu voz Entre sombras frágiles, sé que te hallaré Como gotas en mi frente vas Secando mi piel Infinitamente cerca Y ajena a la vez Tratarás de entender Que todo va a cambiar Tratarás de surgir en la vida Aunque te va a costar Y tendrás que olvidarte El caviar de champán Aprenderás a ubicarte En nuestra realidad En nuestra realidad Deja ya de llorar Deja ya de llorar Deja ya de quejarte Deja ya de llorar Que todo cambiará Para bien o para mal Para bien o para mal Tratarás de gritar Tratarás de gritar Tratarás de escapar Morirá este dolor Que nos quema Y nos desconcierta Y tendrás que olvidarte Del vino en la piscina Del vino en piscina Aprenderás a moverte Sin chofer Sin vino en la piscina Sin vino en la piscina Sin vino en la piscina Deja ya de llorar Deja ya de llorar Deja ya de quejarte Deja ya de llorar Que todo cambiará Para bien o para mal Para bien o para mal No se supera Una crisis moral Contando estrellas En la ventana Poco nos falta Para hacer las estacas Que todo miran Y no hacen nada Deja ya de llorar Deja ya de quejarte Deja ya de llorar Deja ya de llorar Que todo cambiará Para bien o para mal 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 Soy de vidrio Cada noche Soy una luna de gas ¿Quién puede ver Mis sentimientos En el aire Desnudo y frágil me retiro A ser un foco más como yo Cierro las puertas Cierro las puertas y ventanas Una guerra Una guerra Residiendo de tus manos Peredimos solo Como abriendo el sol Como abriendo el sol Una extranjera está en mis sueños Me dice que el sueños Me dice que el sueño soy yo Seré infinito en mi final Donde escucharé Donde escucharé tu rostro eternamente En silencio En silencio En silencio En silencio Presidiendo de tu voz Presidiendo de tu voz Me repito solo Porque amarte es una guerra Presidiendo de tus manos Me repito solo Como abriendo el sol Como abriendo el sol Como abriendo el sol Como abriendo el sol Residiendo de tu voz Presidiendo de tu voz Me repito solo Porque amarte es una guerra Residiendo de tus manos Me repito solo Como abriendo el sol Como abriendo el sol Como al viento el sol Como al viento el sol Como al viento, como al viento Como al viento el sol Como al viento el sol ¡Suscríbete al canal!